Mírala Mírala Mi corazón se ha perdido en el bosque Mi corazón se ha perdido en el bosque Mi corazón se ha perdido en el bosque ¡Gracias! 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 que ya es solo la esperanza En día y, por todo, me veía de ver a ti que ya es solo la esperanza que ya es solo la esperanza que ya es solo la esperanza en tus pies Laquíros me, te re, sahty, me re, quismat hay Jeet ki, har ki, eek pehel, piaar ki, hunne de Dil jaanye, menuji lande, do lafz mohobat ke lande Dil jaanye, menuji lande, do lafz mohobat ke lande Dil jaanye, menuji lande, do lafz mohobat ke lande Dil jaanye, menuji lande, do lafz mohobat ke lande Jithe bhi tu chalda, eh, mahi me tere pichye pichye chalda Tu ji sakdhi nai, mai ji sakdha nai, koji dusri mei šarita bhi rakdha nai Kya tere, ba, joh, meera Sachiyan mohobat ke lande, mahi kite, aur nai yoh milena Jithe bhi tu chale, ah, mahi me tere pichye pichye chalda Oh, mahi me, oh, mahi me Dil vich tere yara manu raadde Aakhoon se ye akhoon vali gali karde Dil vich tere yara manu raadde Aakhoon se ye akhoon vali gali karde Dhankan dile diye, tenu pahchane Tu meera hai, mahi hoon teere rambdee jane Tu rai sakdhi nai, mai rai sakdha nai Tere bhi niyaara aur kittte takda nai Kya tere baajo, meera Jithe bhi tu chale, ah, mahi me tere pichye pichye chalda Jib koi bhandi ke galiya, tu le jate hai siflo Jib koi bhandi ke ghi te rai galiya, tu tore ke le jate hai lo Jindha teeri chandhi mein sada nungu rae, huwa hai vakhan se meeri bhe ti ki maan pe chindu rae Xim fukul Gracias por ver el video. 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 Gracias.